Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Familiares y amigos le dieron el último adiós a Ryan Pappas ayer por la tarde en la iglesia Sunrise Church. El joven de Monument murió en un accidente en Black Forest el pasado lunes. Y el sábado fue el funeral de Beau B. Jure, quien también murió en ese accidente. Más de mil personas acudieron, su familia agradeció el apoyo. Había cuatro jóvenes en el auto cuando ocurrió el accidente. Uno de ellos está en el hospital. El conductor fue acusado de homicidio y atentado vehicular. La policía dice que manejaba en exceso de velocidad y que los jóvenes habían tomado. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!